Ten cuide y te hijo mío, no vaya a venir tarde No vaya a venir tarde, ten cuide y te hijo mío, no vaya a venir tarde Abrígate, hace frío, cuídate de la calle Cuídate de la calle, acecha mil peligros, la noche está intransitable Hay muchos locos sueltos, no te fíes de nadie Es mi madre y me sigue tratando y mimando igual que antes Sigo siendo su niño, va mi madre Camina por la vida, dando pasos constantes Dando pasos constantes, camina por la vida, dando pasos constantes La cabeza bien harta, mira siempre adelante Mira siempre adelante Si a veces te equivocas, nunca culpes a nadie Que también es de sabio saber equivocarse Es mi madre y me sigue tratando y mimando igual que antes Sigo siendo su niña, va mi madre En cuestiones de amores, siempre supo orientarme Siempre supo orientarme Lo bello va por dentro, lo bueno por delante Lo bueno por delante, vela siempre con sueño Siempre sacrificándose Es mi madre y me sigue tratando y mimando igual que antes Sigo siendo su niña, va mi madre Que no se vaya nunca Con el vuelo de un ángel Con el vuelo de un ángel Que no me deje solo Solo con mis pesares Solo con mis pesares Ya nada será igual Se nublarán mis tardes Que negra soledad Nunca me deje madre Es mi madre y me sigue tratando y mimando igual que antes Sigo siendo su niña, va mi madre